Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Janel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Muy pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes, les estamos dando la bienvenida a este su programa, Tierra de Sueños, el programa de RCN Radio, que llega al campo colombiano. Sí, señores, escuchan ustedes, Coco May, del Grupo Casino. Muy bien, hoy tenemos un invitado muy muy especial, vamos a hablar de las investigaciones en pesca marina y continental, que están realizando en nuestro país, por cuenta de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Recordamos que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. USAID, sean todos bienvenidos. Buenas cosechas. Nuestro invitado, Nicolás del Castillo, director general de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Doctor del Castillo, como siempre, bienvenido nuevamente aquí a RCN Radio. Muy buenos días, ingenier, muy buenos días a todos tus oyentes. Muchísimas gracias, nuevamente, pues, un placer tenerlo. Hoy vamos a hablar en Tierra de Sueños de esas investigaciones en pesca marina y continental. Son programas de investigación continental y marina que están desarrollando ustedes. ¿Cuál es la importancia que tiene esta investigación para toma de decisiones, doctor del Castillo? Bueno, ante todo, aclarar que desde el sector de pesquero y acuícola, la investigación tiene que ser adelantada por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAT, ya que Agrosabia, que es la gente encargado del tema agrícola y pecuario, no tiene ninguna actividad en el sector pesquero y acuícola. Entonces, es nuestra responsabilidad adelantarla. Y ahora sí, con respecto a tu pregunta, para generar los paquetes tecnológicos y el conocimiento suficiente para que los colombianos puedan ejercer su actividad de una manera menos riesgosa. Es decir, nosotros tratamos de tener el paquete tecnológico de la maricultura o de la acuicultura continental, de especies nativas, para que no sea, no represente algo novedoso o tan desconocido para el que vayan a involucrarse, sino que han pasado por unos procesos de investigación que ya están debidamente claros para que sea menos menos trabas en el proceso de la agricultura. O sea, está conocido, ya haya desarrollado alimentos para las especies específicas, ya haya desarrollado un protocolo específico de reproducción, un protocolo de densidades de siembra, de profundidades, de estilo de tanques o de tanques de geomentrano. Todo lo que se requiera saber antes para que el inversionista entre sin tanto riesgo al sector. Claro. ¿En qué tipo, ya valga la aclaración también, doctor del Castillo, en qué tipo de especies se está concentrando esta investigación? Bueno, nosotros tenemos un programa de especies nativas icónicas de cada cuenca. Les voy a pasear por las cuencas, empezando desde el sur, la cuenca mazónica. Estamos trabajando con dos especies de allá fundamentales, el pirarucú y la araguana, especies, ambas tienen intereses tanto como ornamentales como especies de consumo. El pirarucú, por ejemplo, es un animal que crece hasta los 14 kilos en un año. O sea, produce bastante carne como pescado en un año. Entonces, allá hay un gran potencial, lo están haciendo nuestros colegas de Brasil y de Perú. Yendo a la orinoquía, estamos trabajando en el yaque y en el Tucunaré, especies también icónicas de los ríos de la orinoquía y especialmente de la zona del río Vita, especies que sirven también para hacer repoblamiento y promocionar la pesca deportiva. En la parte andina, en especies de agua fría, estamos hablando con el Capitán de la Sabana, es un bagre espectacular que fue por primera vez identificado por Gonzalo Jiménez de que estaba hace 500 años, diciendo que era un manjar. Con ese bagre, la idea es repoblar lagunas como la de Fúquen, el Siria, Torta, el Guacavita, etcétera, poder tener otra vez en el río Bogotá esta especie. En especies de aguas templadas, estamos trabajando con la tabaleta en la zona cafetera, de especies de aguas cálidas, estamos trabajando con el dorado, el capaz, el pataló en la zona de Torino y Huila, igualmente el bocachico del río Sinú, diferente al bocachico del Magdalena, estamos trabajando con el pataló en pobesote del río Ranchería, porque cada uno es diferente, no es lo mismo el pataló del Magdalena que el del Ranchería, ni el bocachico del Sinú, el del Magdalena. Estamos trabajando también con la mojarra patiana en el Cauca y con un animal espectacular que logramos rescatar a raíz de los eventos de Hidrituango, rescatamos unas puchas con azules que tienen un valor ornamental tremendo. Esto así rápidamente en lo continental, por supuesto estamos apoyando todos los temas de genética y de traída de parentales con tilapia y de ovas con truchas. En cuanto a marinos, estamos trabajando en cinco especies, aunque dos sean la misma, pero son diferentes. En cuanto al pargo y los meros del Caribe y del Pacífico, son especies diferentes, con metodologías diferentes, deben ser algo parecido finalmente, pero son especies, una la del Pacífico, los meros, el mero goliath y en el Caribe el mero guasa. Igualmente, el Caribe, estamos trabajando con diferentes tipos de pargos, allá estamos trabajando con el llano campechano, y el llano estatus, y en el Pacífico con el llano sanales, y en el Caribe estamos trabajando el pompa. En fin, la idea es poderle dar al gobierno, al país, paquetes tecnológicos para que el sector privado se involucre y produzca una proteína sana para nuestros ciudadanos. Claro, ¿por qué estas especies? ¿Por qué escogieron estas especies, doctor de Castillo? Bueno, nosotros escogimos las especies marinas, hicimos un seminario, un congreso con especialistas de todo el mundo, esto fue en septiembre del 2019, trajimos invitados como principal invitado al doctor Daniel Benetti, que es una autoridad mundial en la Universidad de La Florida, y él tiene en este momento está trabajando con siete especies diferentes del Caribe. Trajimos gente de Noruega, gente de Turquía, gente de Chile, Costa Rica, México, de Filipinas, de Malasia, donde están los cultivos en jaulas marinas del mundo, en Turquía, por ejemplo, son los mayores productores de dorado y lovina, en Noruega los grandes productores de salmón, en todo el centroamérica y el Asia tropical, cultivan nuestras especies aunque sean diferentes, pero cultivan los pargos, los neros, las covias, los los jureles, y de ahí hicimos como cuál es el estado del arte, la tecnología, y revisamos especialmente cuáles productos tienen un mercado asegurado, y en Colombia, por el estado del arte que tenían, es decir, producto, escogimos los pargos y los neros como especies a reproducir en nivel marino. A nivel continental, nos basamos mucho porque todos estos procesos de acuacultura inician con procesos de aprender la reproducción, y esa reproducción sirve para repoblamiento. Entonces, nos basamos mucho en el estado de a ciertas especies que estuvieran en algún peligro, que fueran de interés icónico, emblemático para, por ejemplo, el pirarucú en el Amazonas es como el león en la en la selva, o el tiburón en el mar, o el baile rayado en en el en el magdalena, igualmente el tucunaré en el río Vita y el río Orinoco, el yaque en los ríos meta, en el guadiare, en el, bueno, en fin, los diferentes ríos son tagres icónicos del Orinoco, y el capitán de la sabana, por supuesto, también es un animal que está en vía de extinción, la navaleza es muy importante en la zona, no hay muchas, no hay muchos sitios en las zonas templadas, porque generalmente son ríos muy rápidos, y hay pocos, pocos sistemas de lagunas, entonces, hay pocas especies, y esta es una especie de la navaleza importante para esa zona, por lo que representa en la pesca deportiva y en la seguridad alimentaria. En el río Cauca, pues, vimos la importancia en el departamento de Cauca, esta mojarra patiana icónica de allá, y por supuesto lo que te contaba de la cucha, ojo azules, en la zona de Tarazán, que es esta zona del Cauca Medio, y el besote vacío, o patalodo de la Guajira, es icónico, es insignia de esa zona, y también está en el proceso de extinción, entonces la idea es, primero, atender su repoblamiento, y luego verificar si con estas especies podemos adelantar procesos de acuacultura generativa, así que, por supuesto, pues todo esto tiene que ver con un tema ambiental, y un tema después de seguridad alimentaria. Claro, lo ambiental, la seguridad alimentaria es en lugar a dos que lo que prima. Doctor Nicolás del Castillo, ¿qué viene ya para lo que queda este 2021? Estos procesos de investigación son largos, ya no son procesos donde primero hay que recoger los reproductores, aclimatarlos, enseñarlos a comer comidas artificiales, luego entender cómo se reproducen, salvar esos animales, entender cómo ellos pueden llegar a ser juveniles, qué comen, cuál es su comportamiento, si es gregario de cardumen, y de acuerdo a eso, ir entendiendo cuál de ellos puede ser acuacultura o no, y este proceso, son procesos de cinco o más años, así que nosotros, lo importante es darle continuidad a todos estos, a todos estos proyectos, en especial los marinos, que no tenemos una jaula, ni cultivos marinos diferentes al camarón, en nuestras costas, y también sigue mucho la, toda la investigación marina, de nuevos caladeros, nuevas pesquerías que podamos montar, estamos por ejemplo trabajando desde la Oficina General de Conocimiento y la Información, en el Caribe, con una pesca de profundidad, de crustáceo, muy interesante en los cañones que hay frente al departamento del Magdalena y el departamento de Bolívar, con muy buena perspectiva, estamos trabajando con la pesquería de calamar y dorado en el Pacífico, hay muchos, muchos recursos, pero no están, no tenemos la forma, no conocemos cuándo vienen ellos acá, son especies migratorias, están cuatro o cinco meses en nuestros mares, cómo capturarlos, cuál es el arte de pesca adecuada, cuál es la embarcación adecuada, igualmente, esa información a nosotros nos sirve para hacer un ordenamiento, cuál es el esfuerzo pesquero, o sea, cuántos barcos pueden estar pescando, con cuántas artes de pesca, en qué época, si es necesario hacer una vea, por época de reproducción o prohibición de pesca, en fin, todo esto es el conocimiento que le permite a la autoridad de pesca y acuacultura poder generar un ordenamiento para ejercer luego una inspección, vigilancia y control de que esto se ejecute, y ante todo, para que nuestros nietos y siguientes generaciones puedan disfrutar de la pesca y de la acuacultura como algo seguro y sostenible. Claro, un buen legado, sin lugar a dudas, pues como siempre, doctor Nicolás del Castillo, director general de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado en esta madrugada aquí en Tierra de Sueños. Muchas gracias a todos ustedes y un feliz día. Feliz día. Muy bien, hasta aquí por hoy Tierra de Sueños, como siempre el agradecimiento del apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional USAID, también por supuesto a Dayana Forero en la producción general y a Mauricio Amador en la conducción sonora. Vamos de inmediato con las noticias aquí en RCN Radio. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes desde las cuatro de la mañana por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo.